Vamos a bailar sabroso y más dedicado para la banda del escuadrón 201 en Izabalapa Para que quede grabado la flexomanía, para que quede grabado el proyecto sonidero Hoy en las cómaras del disco Sonrix, hoy nos acompaña el discos y mis filmaciones que travieso Para los sonidos en sesión Rumbao, Kike Mis y El Inque Pocasvayas Para mi comadre Jesse Vargas y El Sacerdito, vamos a bailar la música de Perú En la montaña, Zafar y La Salda Vaya las cuerdas, vaya con canchino Y se luces arriba, luces abajo, a su perea, que vuelve a trabajo Vaya y salga la salga, ingeniera y grande, vaya Hidalgo Vámonos Escucha las guitarras Adiós para Moza Vázquez Y para Marcelina Para el Chuti Vaya la mozón Vamos a irla Vamos a irla El sacerdote Y la mano de Guillermo Con otra leyón Se da el sentimiento Escucha Como me gusta Como me gusta Yo la guitarrita Ahí está Cuando se aburra De Colombia Mira cuantas ruedas Calaco Antes sonido villano Ahora lo es Se llama Humano en la montaña Hola, bruja Hola ¡Vamos, Fernando! ¡Allí en Villanueva! ¡Y con el brazo! ¡Irán, que vamos a la gente, me disapar! ¡Todo el sabor! ¡Sentimiento! ¡Suelta la guitarra! 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 ¡Vamos a celebrar! ¡Otra pedacito para que vean los clubes de baile! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! Y es ahí, solo sin cambios. Échale playa. Y se van a sacar ese tiempo. Ay, ay. Pelito y Erika. Échale sabor. Vamos, vamos. Vamos, esa guitarrita. 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 Allí, esa guitarrita. Échale sabor. ¡Ay, no más! ¡Ahora suelta el mago! ¡Se llama Don Mando y la montaña! ¡Se llama, se llama! ¡Se llama! ¡Alguien, si no más! ¡Ya se va a tener más abrazo! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Ausdo Perea! ¡Solido! ¡Solido! ¡Eco! ¡Eco!